¿La leche da mucosidades? Es posible que alguna vez hayáis oído que el consumo de lácteos puede incrementar la producción de mucosidad, pero en realidad no existe evidencia científica que demuestre este hecho. Así que esto no es más que un mito, como muchos que existen dentro del campo de la alimentación y la nutrición. Gracias por ver el video.